Bares y antros podrán seguir operando a pesar del repunte del coronavirus en la región sureste. De cara a las festividades en Puerta, ante el alza de contagios y ocupación hospitalaria, el Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste determinó que no habrá reducción de horarios para restaurantes y bares, pero sí habrá mayor vigilancia sobre ellos. Se anunció que se ampliaron los horarios de los operativos, los cuales se realizarán en diferentes horas del día y de la noche a cargo de desarrollo urbano, protección civil, coordinación de alcoholes y con el apoyo de los vigilantes de la salud. Se hizo especial énfasis en que habrá una estricta vigilancia para evitar fiestas de Halloween, tanto en establecimientos públicos como en inmuebles privados. De nueva cuenta, se lanzó un llamado de corresponsabilidad para trabajar en conjunto entre sociedad, gobierno e iniciativa privada a fin de fortalecer los protocolos sanitarios y endurecer las medidas preventivas para frenar la ocupación hospitalaria que hay en la región. De igual forma, se dio a conocer que se reforzaron las brigadas de sanitización de manera especial en espacios públicos, hospitales, así como en colonias señaladas como focos rojos, de acuerdo a la georreferenciación con la que se cuenta. Con la edición de C. Ramón, para Telezócalo, Arturo Estrada.